Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 107 y el avance del capítulo 108 del desafío 20 años. El capítulo 107 del desafío inicia con los participantes del equipo PIBE cumpliendo con el último castigo de la competencia, mientras en la Casa Azul los miembros del grupo Tino aseguran que debieron ser un poco más severos con la penitencia. Por su parte Natalia vuelve a hablar sobre las mujeres en la vida de Kevin, pero esta vez poniéndose de su lado, confesando la forma de ser del participante del desafío y cómo responde por su hijo, ya que la participante comenta que la expareja de Kevin solo habla con la mamá de Kevin, ya que se lleva muy mal con la mamá de su hijo. Por su parte Darling y Natalia se pronuncian sobre la relación de Renzo y Anamar, según informan el competidor se caracteriza por ser machista y agregan que han terminado en varias oportunidades, por lo que desconocen si siguen juntos. Kevin vuelve a salir a colación cuando Natalia señala que se llevó una gran decepción durante el break, ya que él demostró ser una persona totalmente diferente a la que presumía frente a las cámaras. Además, le recuerda a V por qué creía que su conexión en el programa había sido especial. Para este capítulo se llevaría a cabo el gran desafío a muerte, en donde Natalia con V, Alejo con Luisa, Darling con Sensei y Caroline con Jerry, se enfrentarían a muerta en el box negro por tres cupos para la final. Para ganar la prueba se requeriría agilidad, puntería, resistencia y mucho trabajo en equipo. El primero en ganar la prueba fue Caroline y Jerry. Seguidamente terminó Darling con Sensei. Para finalmente ganar Natalia y V, la pareja eliminada del desafío 20 años fue Alejo y Luisa. Sus compañeros se despidieron con mucha efusividad. Para este avance del capítulo 108, con la última pareja eliminada, que como todos sabemos fue Alejo con Luisa, se dará inicio a la final del desafío 20 años, en donde un solo participante se ganaría la suma de 1.200 millones de pesos. Los finalistas Kevin, Caroline, Darling y Natalia se enfrentarán a unas duras pruebas individualmente, en donde dos participantes serán eliminados y solo dos llegarán a la final. Probablemente, como en años anteriores, los semifinalistas se irán a vivir en una sola casa. Comenta por diferentes spoilers por redes sociales que en la primera prueba saldrá eliminada Natalia con V y luego se irá Caroline con Jerry. Creto que el desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana, gracias a su larga trayectoria en los medios. A lo largo de sus numerosas temporadas, ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. Y a pesar de que las redes sociales son escenarios para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que hay una cuenta en X que ha dado diferentes spoilers y casi todos han salido verdaderos. Según la cuenta, las dos parejas que llegan a la final serán Kevin con Guajira y Darling con Sensei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!